¿Qué tal amigos en YouTube? Les saluda el gran maestro Julio Granda para esta vez comentarles una partida que para mí fue importante, más que todo por la ocasión de jugar frente a una leyenda como Garry Kasparov. Eso fue en la Olimpiada de Dubai en 1986. Yo recién había conseguido el título de gran maestro y Kasparov ya era campeón mundial y justamente estrenaba el título en ese torneo, en esa Olimpiada. Recordemos que en ese momento la Unión Soviética aún existía y su equipo estaba conformado por las 2K, Kasparov, Karpov, luego Yusupov, Sokolov, Vaganian y Tchaikovsky, casi como invitados pero que también jugaban, todos dignos representantes de la temida escuela soviética. Así es que la partida, digamos, transcurrió por cánones establecidos. Yo procuré jugar relativamente sólido. Ya, me enroqué C4, D5. Ya sabemos que Kasparov es un especialista, o era casi, ¿no? Aunque yo creo que el conocimiento que tiene debe seguir vigente todavía, de la Grunfeld. Ya, en estos momentos lo más normal es jugar E3 con la idea de jugar luego Dama E2, tener una buena casilla para la Dama y poco a poco aprovechar ese centro tan sólido que tienen las blancas. Eso yo no lo sabía en ese entonces. Yo me caractericé, creo que a menos, porque ahora con las clases que estoy dando procuro ver el ajedrez desde tu punto de vista. Ahora creo que tengo mucho más conocimiento. Pero en ese entonces no sabía que esa era la idea. Y jugué con bastante ímpetu. En vez de jugar E3 y Dama E2 y todo lo conocido, jugué Caballo E5. Yo creo que es una jugada que no necesariamente hay que penalizar, pero desde un punto de vista estrictamente técnico podemos fijarnos de que es la única pieza que yo tengo en terreno contrario, en el campo de las negras. Y no hay muchas piezas, salvo este alfil, que puedan decir que hay una dinámica que justifique ese movimiento cuando aún tengo piezas por desarrollar. Fijémonos que este caballo también está lateralizado. Kasparov ni se inmutó e inmediatamente me respondió con la jugada que corresponde a su estilo y que realmente es una jugada bastante interesante. Tuvo doble efecto porque yo creo que ni soñando se hubiera ocurrido esa jugada, por supuesto que consideré el sacrificio. Él me lo hizo en su trágico estilo, moviendo enérgicamente la pieza, dándole con una energía un cital reloj. Luego se paró, me miraba. La verdad que él era como una fiera. Yo decía, ¿qué le he hecho a este hombre para que me juegue tan agresivo? Pero en realidad era parte del show que siempre hacía Kasparov. Y claro, yo era muy joven, creo que no estaba preparado psicológicamente ni técnicamente, como veremos en la partida, para enfrentar a un monstruo de ese nivel. Aquí, evidentemente, había que considerar la captura del peón que luego de todo esto forzado, venía evidentemente alfil H3 y si es que comía la torre, se amenazaba un mate en G2, había que jugar F3 y aquí no se capturaba la torre, que sería un error dinámico, sino se jugaba caballo D5, dándole la vida al alfil y a la vez teniendo injerencia en este punto y en D4 también. De tal manera que era una posición muy incómoda. Pensé muchísimo para considerar todo eso porque no podía creer que ese sacrificio funcionara, pero luego me di cuenta de todo el peligro. Pero creo que de alguna manera quedé aturdido y luego empecé a jugar muy mal. Ya sabemos que cuando uno enfrenta a un jugador superior, casi todas tus partidas parecen, o tus jugadas parecen muy deficientes. Pero en todo caso, creo que era una gran ocasión de hacer una digna partida que no la hice lamentablemente y luego, como veremos, Kasparov fue pues dominando claramente y es un dama D3 poco conveniente porque mi dama va a quedar expuesta y sobre todo mal colocada en D3. Él siguió haciendo jugadas dinámicas que la posición lo requiere. Ya está amenazando caballo por C3. Torre D1 para defender D4. Dama 5. Fíjense con qué naturalidad Kasparov va sacando las piezas, aprovechando mi mala coordinación. Me estoy poniendo casi para la foto. Yo estaba bastante ya apurado de tiempo, incómodo porque era una posición que veía que no era lo que yo quería. Ya el retroceso de la dama y el hecho de haberla movido dos veces tan temprano ya puede dar muestra de la eficiencia de mi posición. Inmediatamente sacrifica. La verdad que casi ni se despeinó porque las jugadas creo que también las haría yo en estos momentos sin mayor problema. Las negras han sacrificado la calidad pero como podemos ver las piezas blancas están muy expuestas. Tanto la torre, el caballo, el caballo aquí, perdón, lateralizado, la dama y la torre en D3 expuesta a ser rápidamente atacada por el alfil. Vemos que este alfil que está aquí durmiendo realmente tiene una tremenda influencia sobre toda esta gran devona. y que al final fue decisivo. Me como ese peón alfil a6 aquí retrocedo el caballo confiando en unos cambios que de alguna manera alivian mi mala posición pero el peón D el peón D que luego irá a C3 donde este caballo está bastante asentado decidirá la partida. Dama a6 tengo que tomar prácticamente lo contrario venía Dama por D3 algún intento por ejemplo de defender el peón con alfil e4 simplemente caballo por e4 y este monstruo está más vivo que nunca. Y aquí vendría una clavada indefendible y prácticamente luego de torre c8 la partida está claramente decidida. Entonces tomé ahí Dama B5 forzando casi el cambio de damas pero en realidad todo esto era muy fácil de continuar por la fuerza del peón pasado. Alfil distinto color pero generalmente alfil distinto color cuando solamente hay alfiles pero habiendo una torre que ahora mismo va a entrar en acción. Kasparov recién pone en acción su última pieza pero con la ventaja de tener una posición pues prácticamente decidida. C2 el peón que decide ahora torre B2 evidentemente la jugada aquí algún recurso tipo Rey G2 no bastaría para salvarme porque vendría un alfil H6 apoyando la promoción del peón y y si un F4 vendría el jaque al descubierto coronando así es que abandoné porque realmente no había mucho que hacer y ahora viendo las partidas con la retrospectiva del tiempo realmente digo pero qué mal que jugué ¿no? una partida tan poco consistente dándole facilidades de todo tipo pese a llevar las piezas blancas pero creo que eso de alguna manera grafica las deficiencias que tenemos los jugadores en nuestro proceso de ir mejorando de conseguir yo ya yo ya era gran maestro pero un gran maestro en debles y mucho conocimiento y creo que esa experiencia haber jugado con grandes leyendas como Kasparov me permiten ahora poder transmitir mis conocimientos a todos aquellos que así lo consideren así es que les agradezco la visibilidad de este video y los invito pues a que sigan contemplando el canal aquí en YouTube voy a hacer nuevas cosas también en chess.com así es que están cordialmente invitados y todos aquellos que se animen por clase por supuesto también hay la mejor disponibilidad muchas gracias gracias gracias